Podemos quedar sin viajar. Marce, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Con barrilita y ya te recibimos. Hola, Marce. ¿Cómo les va? Vamos a ir rapidito porque hoy se nos hizo un poco más tarde, bueno, por todo lo que ha ocurrido. Así que ya lo voy a presentar a él, a Pablo, que es un mendocino que en los últimos 10 años sí que ha recorrido esto. 34 países y hace 3 años que se quedó en Berlín, ahí en ese hermoso lugar de Alemania. Es chef mendocino, así que nos va a contar sobre gastronomía, que es lo que más sabe en el mundo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, chicos. Hola, Pablo, bienvenido. ¿Cómo están por allá? ¿Bien? Bueno, queremos que... Bien, bien, contanos, contanos de... Queremos saber de la gastronomía de Alemania, queremos saber de la cerveza sobre todo, de qué se come, de todo, todo lo que nos quieras contar de esas clases. Justo, hablando de cerveza, no me dio tiempo a comprar una cervecita, así que acompáñenme y la eligen ustedes. Sí, genial, me encantó. Me encantó. A ver, un suelito. Me pongo el barbijo. Perdón. No pasa nada. No pasa nada. Telen en vivo, nos ponemos el barbijo en vivo en Berlín. Ah, bueno. Estas zonas de madera... Ah, no. Acá en Alemania es como en Mendoza con el vino. A veces la gente se toma 10, 15 minutos para elegir una cerveza. Así que, no sé, díganme stop y yo agarro la que ustedes me digan. Mirá la cantidad, pero ¿cuántas cervezas, entre cuántas podés elegir? No sé cuántas hay ahí. Hay más de 5.000. Ah, te paraste en una que dice 0%, justo. No. No. No, en esta no. No, en esta no. Tiene más gracia. Uy, mira esa. Esta. Parece un grito. Bueno, esta es un tríaca, en realidad. Voy a agarrar la cerveza, que es alemana. Los precios con ganos de la cerveza, por ejemplo, los precios, más caras, más baratas. Vale, mirá, varía entre 1,20 euros aproximadamente a 2 euros. Ese es el precio aproximado. Ah, como acá, ¿no? Pues son 110, 120 pesos. Y es de litro. Estas son de medio. Ah, de medio, de medio, bien. Entonces, más caras. Pago y nos vamos. ¿Y se puede ir tomando por la calle, Pablo? Sí. ¿Cómo? ¿Perdón? Danke, decile a la chica de mi parte. ¿Se puede ir tomando por la calle? Sí, acá es legal. Danke schön. Ay, le abriste. Chau, chau. Ahora sí, chicos, perdón. Sí, acá es legal tomar cerveza en la calle. Acá se puede tranquilamente. Así que, bueno, salud. Salud, hermano, gracias. Dios que es genial. Bueno, ha superado su propio récord, Marcela Navarro, porque ya vamos chupando por la calle. Ahora, mientras hacemos el Skype viajero. Pablo, qué lindo. Bueno, mostrarnos un poquito, Marcela, no sé, preguntarle lo que quieras. Sí, no, y ayer me estaba contando él, bueno, también del festejo de la, bueno, todo lo que es la fiesta de la cerveza, contanos qué se toma, qué se come, de la gastronomía, querías saber. Ahí estamos viendo un video que nos mandaste de un lugar con una vuelta al mundo que hay mucha gente. ¿Eso a qué pertenece? Eso en toda Alemania, bueno, en toda Europa en realidad, pero en Alemania es muy bonito, se hacen los mercadillos navideños. En épocas navideñas, fines de noviembre y todo diciembre, se hacen en toda la ciudad mercadillos donde se venden cosas dulces, generalmente nieva o no, pero hace mucho frío. Y se toma Glühwein, que es vino caliente. Se cocina el vino, que es un vino barato, generalmente tinto, y se le pone naranja, limón, canela, algunas especias, y se toma caliente y es delicioso y mata mucho el frío. Eso es muy típico acá en invierno, para tomar. ¿Y qué comen los alemanes en general? ¿Y cómo comen? También es otro tema. Vale, hay dos caras de la gastronomía alemana. Por un lado, tenés cómo comen actualmente, que lamentablemente es ultraprocesados, congelados, que si bien es más barato, pero es muy mala calidad. O sea, pizzas congeladas, lasañas, hay de todo un poco. Pero la gastronomía tradicional es súper interesante. Alemania pasó por la primera y la segunda guerra mundial y las dos las perdió. O sea, que hubo muchísima pobreza. Y se alimentaban a base de papa, chucrut, que es el repollo fermentado, y cerdo. Y el cerdo empezaron a hacer salamines, o sea, como nosotros los salames. Y empezaron a perfeccionarlos, a cocinarlos, y ahora tienen más de 4.000 variedades de salchichas. O sea, en cada región tenés un montón de salchichas con distintos sabores, distintos tamaños, colores. Es espectacular. Y los panes también. Es una cultura de comer mucho pan. Tienen panes de centeno, de cebada, de papa, panes negros, que son como comidas dulces. El pretzel también típico. Comen muchísimo pan, salchicha y mostaza, que también es muy rica. Eso es el día a día. El desayuno es fuerte, el almuerzo también, y la cena es 7, 8 de la tarde y livianita. Y obviamente cerveza. Obviamente, no podés faltar. En las imágenes, justamente, eso es en un mercadillo navideño. Ahí venden la haxe, que es el cerdo. Ahí lo hacen como al espiedo. Y se venden champiñones, bueno, papa para todo, como les decía. Papa como dorada, o si no, papa hervida. Y la comen de todas maneras. Salsa holandesa. Es muy interesante, porque es muy sabrosa y muy diferente a lo que nosotros conocemos como cocina alemana en Argentina. Así que, ¿quieren preguntarme algo? Ah, sí, por supuesto. Comen tan temprano, cenan tan temprano, porque, ¿qué pasa con la noche? Esa parte quiero saber. Mirá, justo, mirá, estoy acá, en una cervecería antigua, que es el fin del siglo XIX, y han hecho acá como un bar-restaurant, y a esta hora son las 8 y media de la tarde, y la gente está cenando, tomando una cervecita. Comen temprano, porque se levantan muy temprano también. Pero es una cuestión cultural, de no acostarse con el jugo lleno. Pero la noche, ¿a quién termina? ¿Hay vida nocturna? Ah, ¿no? Sí, justamente estoy ahora en el local de Strase, que es una zona de fiesta. Ahora está todo cerrado, pero esta fábrica de cerveza ahora es todo boliche. Hay muchísimos boliches acá adentro, pero con la pandemia obviamente está todo cerrado. Pero la vida nocturna, en Berlín específicamente, es muy intensa. Había una cosita, Pablo, que me contaste, que me dijiste, los alemanes durante el día son muy correctos, pero cuando hay fiesta es como son otras personas. Sí, los alemanes cuando vas a un restaurante, por ejemplo, o una reunión o una casa, parece que susurraran. O sea, prácticamente no se escuchan, hablan muy bajito. Ahora, cuando empiezan a tomar, empiezan a gritar y se ponen borrachos y te juro, es otra faceta de los alemanes. Que me encanta, está buenísimo porque gritan. Tienen como dos caras, digamos. Tienen dos caras, una de día y una de noche. Mirá, ahí tenemos que ir. Bueno, ya me mandé. Dije la marca. ¿Cómo? Había una cerveza argentina en la góndola de la cerveza, creo que por eso mandabas la foto. Y quería preguntarte otra cosa, lo decíamos al principio casi al pasar, pero me parece muy loco. ¿Cómo tantos países en 10 años? Era como una meta que te pusiste, unas ganas de conocer, porque no sé, ni Bill Gates recorre 34 países en 10 años. No, a ver, hice mochilé mucho. Me fui a viajar a los 18, 19 y me fui hasta México viajando de mochilero. Después volví viajando a Europa también. Querer conocer, querer... Y más con el tema de la gastronomía. Latinoamérica tiene una gastronomía excelente. Y muy similar entre sí, pero en distintas regiones. Entonces quería conocer justamente todo eso y quiero seguir conociendo, obviamente. Sí, obvio. Esto no se ha terminado. Pero está frenado ahí en Alemania por algo en particular. Me encanta. La verdad que estoy disfrutando mucho vivir acá. Es una ciudad muy bonita que no te calzás nunca de conocer. Tiene mucho. Así que he hecho base acá por unos cuantos años, no sé cuántos años más. Y desde acá me voy a ir moviendo por un buen tiempo. Perfecto. Marce, el cierre es tuyo. Sí, para que nos cierre con algo que estuvimos hablando más temprano cuando él me decía que le gustaba el concepto de libertad y que por eso de alguna manera se quedó en ese lugar. ¿Tiene una pregunta? ¿Tiene una pregunta? O sea, es súper tierna y eso representa para mí Berlín. Es que nadie te juzga. O sea, es una ciudad sin prejuicios. Y te sentís súper libre. Y también es un punto estratégico para poder viajar. Nada, me encanta. Por ahora sigo acá. ¿Trabajando en alguna cocina? Sí, estoy en una empresa de eventos, pero actualmente con la pandemia están todos los eventos cancelados. Así que estoy trabajando también con energías renovables por mientras. Muy bien. Muy bien. Bien, Pablo, te tenemos que dejar. Hoy pasaron cosas acá en Mendoza que tienen que ver con el COVID, así que hemos tenido que reducir todos los espacios. Por eso te tenemos que dejar. Nos ha encantado, me encanta este cierre, me encantó el principio también. Y te agradecemos por toda la onda que le pusiste, saliste de trabajar, te fuiste a caminar por ese lugar precioso y nos regalaste esto que tanto sabes y te gusta. Gracias a hablar de la gastronomía del lugar. Así que gracias. Un beso grande para vos. Bueno. Gracias a ustedes, chicos. Que tengan un buen día. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Marce, muchísimas gracias por este Skype viajero. Después te llamo, pudiéramos saber si tenés alguna descendencia, si sos descendencia alemana. No, pero después me contás. Sí, alemanes, belgas, irlandeses, vienes por toda esa beta. Yo quiero saber. No me hagan mala fama, no me hagan mala fama, les pido, por favor. Vos te lo hiciste sola. Nos retanarse, así que un besito grande. Chau, Marce. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Pausa.